¿Qué tal amigos y francesquinas de Guadalajara? Me da mucho gusto volverlos a saludar después de 3 años de ausencia Lamentablemente este año no podremos ir a Guadalajara con el poderoso Circo Rolex Pero yo si tengo muchísimas ganas de verlos y de verlas a todas ustedes Entonces se me ocurrió la idea de hacer una convivencia junto a todas ustedes Donde canten mis canciones, haya concursos, firmas de autógrafos Pero para que esto se haga realidad necesito que compartan este video en modo público Y etiqueten a sus amigos para que se haga realidad esta gran idea que tengo Y poder estar con todos, todos ustedes en Guadalajara Ya lo saben, compartan y etiqueten a sus amigos Les mando un beso a todas mis francesquinas y un abrazo a todos mis amigos Espero poder verlos